Vamos a acomodarnos, tenemos a Superconexión de la Paz Bolivia. Esto sí que se va a poner interesante, va a haber música con toda la potencia. Estamos esperando a la fraternidad morenada, juventud, rosas, residentes de viajaros legítimos. Gestión rumbo al medio siglo, tradición, cultura y devoción. La gestión dos mil veintitrés, pasantes Edgar Quinta, asistir y reina Aguilar de Cinta. La gestión de la Paz Bolivia ¡Scoop! ¡A la gestión! ¡Sinorra! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No va a pasar! ¡No! Muy bien, claro. Seguimos con el llamacimiento, por favor. Director, por favor, le pedimos al directorio de la comunidad de Juventud de VH a pasar por favor al representante del directorio de VH, por favor. Pasa por favor al representante del directorio de la comunidad de Juventud de VH. Debo la entrega oficial de este certificado de agradecimiento por parte de la VH, por favor. Muchas gracias por haber presentado el movimiento en naranjas y líneas y más camas orgullentes. Muchas gracias por la invitación. No veo esta tragedia, no veo esta tragedia, para que la VH e la Regierung se hemosvatidoving de KZ debe la Cpciónres de la Piénsula y la Iglesia de規itados y la Iglesia de la Iglesia de la Ё enero, a los que los vengan, se mornar contra los los de la Iglesia de la Iglesia de la Sonido es fighter de la Iglesia de la Muchas gracias. Muy amable. Por favor, por favor. Igual, porque estoy revisada, de hecho, de ronzo, hacemos la entrega, chico, albera y señora, desde Mujercio Santa. Una frutita, por favor. Para la posteridad, para guardarla, me recuerdo. Muy bien. También, por favor, le pedimos al al ex-pacente Fenero Pispi. Señora, le pudo pasar. Señor Fenero Pispi. A parte de sus papás, pero también no se le ha sacado el reconocimiento para su persona, señor Pispi. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los presentes. Un gran saludo a todas las fraternidades rojas de bien, a los legítimos. La verdad, como siempre, impulsamos nuestra cultura, nuestra fe, y sobre todo a nuestra promoción, a nuestra identidad de gran poder. Agradecer a nuestro querido compadre, el garganta, a los alumnos de regla, pasantes de nuestra fraternidad 2023. Invitar a todos los que están presentes a nuestra gran excepción social que va a realizarse este 15 de enero, con siempre, con mi gracias a nuestro, con devoción, a nuestra tita de gran poder. Muchísimas gracias, comadre, cajita que nos bendiga, y se nos van a la ocupar. Muchas gracias. Muchas gracias. Una foto, por favor, para mostrarla en nuestras redes sociales, para ponerla en el recuerdo. También invitamos al señor Javier Demachi, representario de abordados fanáticos, por favor pasar al escenario para hacer la entrega de su reconocimiento. Gracias. Muchas gracias. Un saludo con el día de hoy. Todos los entrevistas, los dos estudiantes, así también, con una persona fraternal, con tu padre, el garganta, con su director. Muchas gracias, esta poderosa banda que ha estado aquí presente, y nos vamos a enseñar un agotito para la posibilidad. Muchas gracias. Ahí está la banda acompañándose. Gracias. También presente, al ex pasante juzgeta de mi señora, por favor. Su hija va a pasar, muchas gracias. Este reconocimiento es por su gestión cultural, dentro de la vida, pero también dentro de lo que es la actividad de la actividad general, que siempre le preguntan a su país. Muy buenas noches, no muchas gracias por el reconocimiento, y además todo lo que se hace con fe y devoción, y mucho cariño y nacionalidad, y muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, por esta bendición de la vida. Gracias. Un aplauso, por favor, por estar pasando. Tendremos más reconocimientos. Camino, vamos a pasar, al ex pasante, yo, si señoras, por favor. Comadre, ofrece. Comadre, 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 comadre. Comadre, vamos a dar su hermana, la mujer, el reconocimiento a Johnny, su propio señor. Quiero presentarle para poder, ¿por qué? El reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias por estar presentes. y la paz. Y la paz. Y la paz se hace. La paz se hace. La paz. Y la paz se hace. Y la paz se hace. Ahora, es por favor. a los compañeros, compañeros, hermanos, hermanos, que tienen un excedero, y muchas gracias a todos los invitadores. Y también agradecer por la invitación a las hermosas de los Rosas de Viocho. Muchas gracias. Muchas gracias, compadres, con madres de los Rosas de Viocho, por estar presentes acá. Muchas gracias, miembros. Muy amables, muchas gracias por su presencia, por estar acá. No, 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 no. Nuestro compadre está recogiendo acá los reconocimientos para varios pasantes y se los va a hacer presente, ¿verdad? Bueno, acá, por escuchar, soy yo, los fundadores de la fraternidad, para todos los compadres, comadres, ex-plasantes, es muy importante gestión y eso es lo que vamos a estar presente, pero que aún estamos ocurriendo que nosotros lo vamos a hacer. Bueno, lo vemos gestionado con mucho cariño por la empresa que estamos organizando esta feria para que también todos los compadres ex-plasantes sean reconocidos. Muchas gracias, queridos compadres, comadres. Muchas gracias, por favor. Unos fuertes aplausos. Nos agradecemos a FITECU, en VIEM, en VIEM. Bueno, ahora no vamos a ir. Perfecto. Vamos a irnos a... Gracias. Gracias. Gracias.